El Ministerio de Salud Pública informó del Estado de Salud de los vacunadores agredidos en Fray Bartolomé de las Casas Altavera Paz y también de la situación legal de los agresores. Y ellos en este momento están viviendo una etapa de un shock postraumático, tienen miedo, tienen mucho miedo, tienen miedo tanto a nivel individual como a nivel de sus familias y es muy, es penoso, es penoso porque pues finalmente son personas entregadas, son personas muchas de ellas de la misma región cuyo objetivo es llevar la salud a los guatemaltecos. También es cierto que se está viviendo un proceso de movimiento antivacuna en donde pues personas que tienen un nivel importante de influencia en algunas comunidades están haciendo una labor negativa y que tiene y permea muy fuerte a nivel de las comunidades. El titular de salud agregó que hasta el momento la agresión a vacunadores solo ha existido en Fray Bartolomé de las Casas, aunque en otros lugares han notado rechazo a la vacunación. No, básicamente el que se citó en Altavera Paz ya habíamos tenido algunos eventos de rechazo a vacunadores en algunas comunidades en donde había amenazas o digamos la sensación de temor también por parte de los vacunadores, pero nunca habían llegado a un nivel de retenerlos. El ministro aseguró que los mismos vacunadores fueron quienes presentaron las denuncias de carácter penal ante el Ministerio Público por las agresiones que sufrieron mientras fueron retenidos por comunitarios en la aldea Maguila 1.